Si nos vamos a la provincia de Manaví, donde un hombre fue asesinado bajo la modalidad de sicariato en un parque en la capital Puerto Viejo. La víctima no registra antecedentes delictivos y la Policía Nacional hace lo que realiza cada día, buscar a los implicados de estos crímenes. Veamos la nota. Se encontraba sentado en un banco de este parque junto a su pareja y de pronto dos sujetos en moto llegaron para asesinarlo. Mientras el uno le esperaba en la motocicleta, el otro se acercó donde el otro ciudadano y procedía a quitarle la vida. Se había acercado por la parte posterior de esta persona con un arma de fuego y le había propinado varios impactos de bala de arma de fuego. La policía encontró cuatro indicios balísticos en la escena del crimen en el parque de la parroquia Calderón del Cantón Puerto Viejo. El fallecido manifiesta que ha sido tranquilo, no tiene antecedentes. La novia no resultó herida, asimismo, inmediatamente se ha retirado del lugar, así que no pudimos recabar mayor información. El fallecido fue identificado como Jefferson Robles. La policía investiga el móvil de este crimen. No hay asalto, este ciudadano se encuentra con sus pertenencias. Podemos determinar que seguramente es una muerte selectiva. Informó Rosalena Vasconés.